El señor director de transporte y obras públicas que rodea una inversión de 15 millones de dólares en lo que conlleva estudios, fiscalización y construcción. Este proyecto a la actualidad se encuentran contratados los estudios en aproximadamente 35 días nos estarán entregando ya los resultados finales de estos estudios y procederemos a la contratación. Esto quiero ser muy claro para que ir limpiando algunas de las ideas que se vienen dando a buenas personas. Tengo que decir que la dirección del MTO en la provincia no contaba con estos recursos ni para los estudios, mucho menos para la construcción. Tampoco lo contábamos en la zonal ni en el Ministerio de Transporte y Humbres Públicas se contaba con estos recursos. Ha sido una gestión muy fuerte realizada desde la gobernación con el MTO para conseguir pero las puertas no estaban tan abiertas. Agradecer al señor alcalde del Cantón Morona su influencia, su amistad y la entrada política que pueda tener también ante el Presidente de la República. mantuvimos los diferentes diálogos y pudimos lograr en conjunto la consecución, el compromiso presidencial de la asignación de los recursos para este importante proyecto para la provincia. Este proyecto sin duda es una necesidad urgente. Más de 5.000 vehículos pasan cada día por ese tramo en ese sector y todos nos hemos puesto manos a la obra. Agradecer públicamente a la Prefectura de Morona, Santiago, agradecer al municipio de Cantón Morona, a la empresa privada y al GAT de Sevilla Don Busca, todos aquellos que prestaron su contribución, su contingente, para trabajar en las mingas que se dieron en el lugar para poder lograr un paso provisional. Actualmente existe el paso en el sector y entiendo el dolor que está atravesando la gente por continuar en estas condiciones. Aprovecho esta oportunidad para disculparme. Lo ha acontecido hace aproximadamente ya casi un mes atrás mientras realizaba una gestión en el sector el TIN, en un área incomunicada, la ciudadanía tuvo que caminar desde el sector de la calle Calixto-Belín hasta la L de Santana, siendo algo que le generó mucho sufrimiento a las personas y cuando salí del lugar casi en horas de la noche y llegué a un área incomunicada, pude constatar lo que estaba pasando en la ciudad. No me hago el desentendido, más bien asumo lo que pasó y por tal motivo hemos tomado los correctivos respectivos y hemos solicitado al señor ministro el reemplazo del director de Transporte y Obras Públicas, al cual también quiero dar ahora la bienvenida al ingeniero Giovanni Mendoza, el nuevo director de Transporte y Obras Públicas, con quien estamos articulando este trabajo importante para la ciudadanía. Eso en el sector del puente sobre el río Ocupano. Otra gestión que es de suma importancia que la ciudadanía debe conocer, que en un trabajo en conjunto con el señor alcalde del cartón Morona, con el prefecto de Morona, Santiago, vice-prefecta, con los señores asambleístas y demás autoridades de la provincia, estamos haciendo una gestión en conjunto.